Nintendo Switch Modelo OLED Empezamos con el nombre Horrible Horrible La verdad Me parece un nombre feo Switch Modelo OLED Y ya está, ¿sabes? Sin más Sin más Ok, no sé Vale Supongo que realmente El nombre es feo Sí, el nombre es feísimo Pero Varias cosas Primero ¿Qué más dará el nombre? Eso para empezar O sea ¿Qué más dará el nombre? Pero Segundo Ya por el nombre Ya se sabe Pues que esta revisión No busca ser Una Switch Pro O una nueva Nintendo Switch No lo busca Simplemente Otro modelo distinto ¿Otro modelo? Ya está Punto, ¿sabes? Es distinto Ya está Pero no es Tal Así que Entiendo que el nombre Sea este Sin más Y aquí está Que por cierto Empieza la promoción Con Metroid Dread Supongo que Porque Metroid Dread Y esta Switch Sale en el mismo día El 8 de octubre Sale en el mismo día Así que yo creo Que es casi seguro Que habrá una Switch Pro Versión Metroid O sea Una Switch OLED Versión Metroid Pero seguro Seguro Vaya Seguro ¿Habrá una Switch OLED Versión Zelda? Pues hombre Puede ser Pero Espero que no Porque yo la Switch Olet esta Me gustaría comprármela Me gustaría comprármela Entonces Me van a hacer Comprarme las dos No me jodas No os preocupéis Que después veremos Todas las diferencias Entre cada una De las Switch Lo que es OLED Lo que no es OLED Y de esas vainas ¿De acuerdo? La verdad que En blanco está guay En blanco está muy muy guay Pantea más grande Pasa de las 6,2 pulgadas A las 7 pulgadas Básicamente aprovecha más los marcos Simplemente Aprovecha más los marcos Y ya está Porque hay que decir Que la Switch normal Tenía unos marcos Que flipas Quiero decir Esto 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 tiene unos marcos Que es tremendo Es tremendo los marcos Que tiene esto Entonces Simplemente La pantalla Es igual El tamaño Es prácticamente igual Solo que simplemente Va a aprovechar más Los marcos Ya está Sin más Lo que es el tamaño Es prácticamente el mismo No es el mismo Cambia por unos milímetros Si no me equivoco Según las especificaciones técnicas Pero vaya Que no es No No es Vaya Nada Ole Ese bruto de hueldo Pokémon El cual por cierto Si lo comparas con Con las primeras imágenes Que se vio de remake Se ve mejor Se ve mucho mejor No creo que sea Por la pantalla OLED Precisamente Pero si Se ve mejor El soporte Ancho ajustable Era necesario De verdad Porque es que El soporte No servía de nada La patilla La patilla que tiene Esta Esta aquí De verdad Que no servía De nada O sea Esta patilla Es que no servía De nada Yo recuerdo Haberme llevado La switch De viaje En un autobús Por ejemplo Y ponerla En la bandejita Del autobús Y se caía Y se caía La puta switch Recuerdo Que una vez Hice un viaje En avión Y me llevé La switch La puse En la bandejita Del avión Y se caía La switch Era como No sirve De nada Así que ahora Por fin Por cojones No se va a caer O sea Es que por cojones No se cae Por cojones No se debería de caer Así que Ok Me parece guay Me parece guay Estéticamente Creo que es feo La verdad Estéticamente Me parece Feo Antes era más Con la patilla pequeña Estéticamente Es más bonito Pero es que Bueno Prefiero que sea feo Y que sea seguro ¿Sabes? Sinceramente Que sea feo Que sea seguro Y ya está Ok Porque también Se habéis dado cuenta ¿Vale? Tiene Hay como un Eso Eso de ahí ¿Vale? El agujerito ese de aquí ¿Vale? Este agujerito Puede que sea No lo sé Me da la sensación Porque este No tiene ningún Agujerito Ah Sí que tiene algo Parecido Sí Tiene algo Parecido O sea No es Rollo agujero Pero también Tiene como una Marquita por ahí También tiene una Marquita por ahí A ver Digo Porque a lo mejor Eso permite Porque claro Antes Si tú esta switch La pones Ahí puesta En una mesa No puedes cargar La switch Mientras No se puede Cargar la switch Mientras tanto ¿Sabes? Mientras lo pones ahí Entonces Hombre Sería guay Que metiesen ahí algo Para que mientras La switch está puesta Ahí pues se pueda Cargar la switch ¿Sabes? Pero si No Es lo mismo Creo que Si Es igual que lo otro Se te hace nada Eso es para el dock Simplemente Para que entre el dock Aunque Si la pones Muy tumbada Si la tumbas Mucho Ahí se ve El conector A lo mejor Si lo puedas Poner a cargar ¿No? Si la tumbas Mucho No creo La verdad No creo No sé Esto imagino Que lo ha O sea Esta imagen Que tú dices ¿Y por qué Me ponen Esta imagen En la que Están estos señores Jugando al ajedrez En la calle? Entiendo Que es Por el sensor Que tiene ¿De acuerdo? Incluye Un sensor De luz ¿Vale? Un sensor Que detecta La luz que hay No, no Más que para el público Caso Creo que es por el sensor Que incluye Que detecta La luz que hay El sol que le da Para dar Más o menos Menor intensidad A la pantalla Para que se vea Que está nada Al aire libre Y se ve de puta madre Igualmente Yo al menos Entiendo eso El nuevo El nuevo dock O el cable Por fin Macho Han quitado Un puerto USB Y han puesto El cable LAM Entendible Quiero decir El puerto USB De hecho Que tiene El dock Normal Se usaba Principalmente Para poner Un adaptador LAN Entonces Era un cambio Obvio Creo yo Era un cambio Obvio Segundo Bueno Si El dock Es precioso El dock Hay que decir Que es muy bonito Con esas Curvitas Y tal El dock Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito También me gusta Que la parte De atrás Del dock ¿Vale? ¿Veis eso? Negro De la parte De atrás Del dock Esta parte De aquí No sé si verá El ratón Creo que sí ¿No? Sí, vale Esta parte De aquí Me gusta más Que sea así Me gusta más Que sea así Porque así El cable No está como Muy tirando O sea Tiene más libertad El cable Lo cual Mejor Mucho mejor De hecho Mucho Mucho mejor Ya están Las tres Nintendo Switch Nintendo Switch Normal Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Y Nintendo Switch Modelo OLED Con lo cual Efectivamente No sustituye A la antigua Nintendo Switch Que Como He comentado Antes Hay gente Que se lleva La mano a la cabeza Porque yo pensaba Que podía sustituirla Pero es que No me parece Descabellado Que la sustituyese Sinceramente O sea Yo no Descabellado Que la sustituyese De verdad Lo digo A ver Captura de pantalla Un poco esto Aunque sea por aquí Vale Así se ve perfecto Así que Me vale Más que nada Porque eso Teniendo en cuenta La tecnología Que tiene esta consola Creo que Lo idóneo O sea Es que Estamos hablando Que es una tecnología Que es de la Es que Es la misma Y lo único que hace Es cambiar la pantalla Por una pantalla OLED Pero las pantallas OLED Ya la tenía La PSVita En 2011 ¿El nuevo dock Tiene dos USBs Exteriores a la izquierda? Si Pues como el original El original También tiene dos USBs A la izquierda No puedo sacarlo Pero en fin Que si Que lo tiene aquí Que lo tiene aquí Si Pero en fin Yo creo que Tendría que tener El mismo precio Sinceramente O sea 330 euros O 300 euros Como ya pasó Con la nueva 3DS Que la Neo 3DS Sustituyó Al modelo anterior Con el mismo precio Es lo que tendría que haber sido Sinceramente Porque no puede ser Que me ponga Una tecnología De hace 10 años Que tenía la PSVita Y me lo venda Más caro Y como si fuese La novedad Es que no tiene sentido Exactamente Yume Lo suyo sería 250 euros La Switch normal Que baje de precio La Switch normal Y poner esta Como modelo sustitutivo Por 330 euros Sería lo suyo Sería lo suyo Sinceramente Tú me pones esta consola Como sustitutiva A precios De la normal Y es la hostia Esta es de puta madre Pero si me la vendes Esta tecnología Que tiene 10 años Que repito Que repito La PSVita Y me la vendes De novedad No sé De verdad ¿Crees que te aplauda Tío? Es que yo que sé En fin Ya Es Nintendo Supongo Incluye Incluye una pantalla OLED De 7 pulgadas Con colores intensos Nintendo Switch Modelo OLED Disponible el 8 de octubre Ok Precio Por cierto Ya se sabe Precio 350 euros Vale 350 euros Es el precio Oficial de la consola Lo cual también Me sorprende En cierto modo Para bien Pero lo que me sorprende Del precio No es que sean 350 euros Si lo que me sorprende Es que hayan hecho La conversión Euro a euro Porque con la Switch normal La Switch normal En América Son 300 dólares Y en Europa Son 330 euros Hay 30 euros más Entonces que aquí sean 350 dólares Y 350 euros Pues mira Pues ok Que igualmente La conversión está mal Porque la conversión Dólar a euro Pues si esto cuesta 350 dólares Tendría que ser 290 euros Pero en fin No pasa nada Eso es cosas de economía Cosas de Moneda europea Y moneda americana Así que nada Eso Eso da igual Let's go Es el vídeo que hemos visto Colores intensos Ok Muy bonito Pantalla de 7 pulgadas Perfecto Nintendo Switch Modelo OLED Incluye una pantalla De 7 pulgadas Con un marco más fino Los colores intensos Y el alto contraste De la pantalla Proporcionan una experiencia De juego portátil Y de sobremesa Enriquecedora Y aportan mucha vida A los juegos Tanto su compita Y la velocidad Sobre el asfalto Como usted ve Las caras Con enemigos temibles Esto sí que Sí que lo tengo que decir No, no No sustituye la normal No, no sustituye Y es que La pantalla Se va a ver que flipas Eso está claro Quiero decir La pantalla Se va a ver que flipas Es que El error de la consola original El error de esta Es que no fuese OLED De lanzamiento Esta consola Que tiene una tecnología De hace 10 años Es como tendría que haber sido esta Directamente Pero en fin Da igual Da igual Que se va a ver que flipas Eso es así O sea Esto en portátil Se va a ver Que flipas Pero tremendamente bien Porque una pantalla OLED Se ve increíble De verdad O sea El cambio va a ser Muy muy bueno Pero que pasa También Que es lo que pasa Porque el cambio Va a ser para El portátil Para lo que jugamos En sobremesa Pues igual No es para tanto ¿En qué consiste Una pantalla OLED? Vale Pensé que tenía Una explicación Pero en fin Al contrario Que las pantallas LCD Que es la que tiene La Switch normal LCD Que es que las LCD De verdad En fin Una pantalla OLED Carece de retroiluminación Por lo que muestra Las imágenes Usando la luz Que emite Cada píxel De forma individual Basta con apagar La luz De un píxel Para mostrar tono negro Más oscuro Lo que ofrece Un mayor contraste Es decir Cuando por ejemplo El color O sea En un En un escenario oscuro ¿Qué oscuro tú? Hay un Algo de color negro ¿De acuerdo? En lugar de mostrar El color negro Lo que hace es Apagar ese píxel Con lo cual Es un color Más intenso Porque no es un color Artificial Es el color real Al fin de cuentas Es el color real Entonces en fin Que sí Que la pantalla OLED Es mejor Una pantalla OLED Es la hostia Y eso es así Eso es así De que sirve una pantalla OLED Si no te pone más potencia Algunos juegos En portátil No llegan al HD Ya Pero igualmente Se va a ver muy bien La PS Vita No tenía Pantalla 720 Si no recuerdo mal La PS Vita Que yo recuerde No tenía Una pantalla 720 ¿No? Lo que mierda Es PS Vita A ver Procesador Memoria GPU Video ¿Dónde lo pone Tío? Vale Aquí Procesador Pantalla 5 pulgadas OLED Pero no No pone nada Que sea 720 ¿No? Aquí Aquí lo pone Ah no Esta es la cámara Coño Aquí joder Solución Que no lo veían No Era 544p Si si No se porque estaba buscando la pantalla En lugar de resolución 544p O sea No llegaba a 720 La PS Vita Pero aún así Se veía de escándalo La PS Vita Se veía de escándalo Pues imagina ahora Las nuevas Switch esta Con esa pantalla Con esa tecnología Pues va a ser la puta O sea Se va a ver que flipa De verdad Que se va a ver Que flipa Pero que flipa Va a ser maravilloso Soporte Ancho Ajustable Ok Eso Pues la patilla De atrás Pues que mira Porque va a ponerlo En varias De varias formas Por lo que veo Muy bien Bastante bien Vale Abre el soporte Y pásale un mando A otro jugador Para compartir la pantalla Y disfrutar del modo Multijugador Competitivo y cooperativo Donde cuando quieras El soporte Ancho ajustable Nintendo Switch Modelo OLED Puede colocarse En el ángulo Que prefieras Para disfrutar Del modo sobremesa Cómodamente Entiendo que lo puedes Casi tumbar Prácticamente A menos Según se veía En el vídeo Se Se podrá casi tumbar Prácticamente Lo cual está guay Está guay No os preocupéis Que a todas vuestras dudas Se resolverán Poco a poco De acuerdo Muy bonito Una base con puerto LAN Por cable Bastante necesario Si es que al final Han hecho Pues lo que tendría que haber sido La Switch original Tío Lo que tendría que haber sido La Switch original Simplemente Es que la Switch normal Ya salió anticuada Ya salió anticuada Esto es lo que tendría que haber sido La Switch 64 GB De almacenamiento interno Me sigue apareciendo poco Sinceramente Me sigue apareciendo Muy poco Porque aún hay Juegos A día de hoy Que te piden 32 GB Entonces Con dos juegos De 32 GB Ya está eso lleno Esto sigue siendo Lamentable Esto sigue siendo Lamentable Que sí Que es más Pues ok De puta madre Pero vamos a ver Que tenemos la Play 5 Y la otra consola La Xbox Series X Con un Tera Con un Tera Esto no llega ni a 100 GB No llega ni a 100 GB Y me lo quieres vender aquí Como si fuese la hostia Pero vamos a ver Que la competencia Lo tiene A un Tera Es que Es que vamos Puedo ampliar el espacio Con una tarjeta de micro SD Compatible La venta por separado Esto sí que Hombre A ver Esto también lo tiene La anterior Como es obvio Pero esto es algo Que me parece muy bueno Por parte de Nintendo Que con una micro SD Ya puedas ampliar el espacio En lugar de tener que comprarte Como en las consolas De Sony O Microsoft Que tienes que comprarte Que sí Una tarjeta de memoria Específica De no sé qué No sé cuánto A que con tu Tarjeta SD De toda la vida Prácticamente Puedes meter juego Y eso Está guay Pero bueno Esa es otra cosa Altavoz Con un audio optimizado Bastante bien Perfecto Mejora de audio Y esto me hace mucha gracia O sea Esta parte de aquí De característica De la Nintendo Switch Me hace mucha gracia Porque te lo están vendiendo Como novedad O sea Te están vendiendo Que con esta nueva Switch Puedes jugar Modo televisor Modo sobremesa Y modo portátil Vaya Como en la anterior Gracias por la novedad De la Nintendo Que ve Como en la anterior Ok ¿Sabes? Es que es la Switch Estándar Es que En fin Continuemos Los Joy-Con Ok Perfecto Si que parece Más ancha ¿No? Parece más gruesa No sé Modo operativo local Ok Lanzamiento Modelo OLED blanco El OLED blanco Me parece precioso Pero precioso Yo si me la pillo Que seguramente Me la pillaré Me la pillaré en blanco O sea No tengo ninguna duda Que la versión Kum Me la pillo O sea La versión Kum Me la pillo En principio Técnica De la consola Nintendo Switch Pues tenemos aquí El botón power Botón de volumen Pantalla OLED Altavoces El reel Renata para tarjeta de juego Connector de audio Y tarjeta de juego Pues ok Parte trasera Sensor de brillo ¿Veis? Esto es a lo que me refiero Aquí tenemos el sensor de brillo Que con esto Pues detecta La luz que hay En el ambiente Y cambia Mucho mejor El brillo de la pantalla Si lo tenemos puesto En automático Soporta su ajustable El reel Me gustaría ver si Se ve el reel De forma más Precisa Para compararlo Con el original Con la Switch original Para ver si es el mismo O es distinto Porque el reel este De De la original Tampoco es que fuese Lo mejor del mundo Sinceramente Porque de hecho No sé si me pasa con esto Creo que no me pasa ¿No? No Pero por ejemplo Recuerdo que a Itor En su antigua Switch Si que le pasaba Que el mando Se le salía solo El mando El mando se le salía solo Si Los Joy-Con valen Si Los Joy-Con de ahora Valen Si Vale Especificaciones Tamaño 102 x 242 x 13 Ok Peso Realmente todo esto Lo vamos a ver más tarde Con las comparaciones Todo esto con las comparaciones Lo podemos ver mejor Pero en fin Aquí lo vemos Pantea táctil OLED de 16 pulgadas Y resolución máxima De 1280 x 720 ¿Tiene también el sensor de video La actual? ¿Dónde lo tiene? A lo mejor sí que lo tiene No lo sé A ver Sé que la actual También cambia el periodo Automáticamente Creo Pero ¿Dónde lo tiene? En el frente Ah Vale Es eso de ahí Vale 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 Es el sensor de brillo Ok Ok En la parte de abajo En la parte de abajo Sí Cierto 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 En fin Resolución 1280 x 720 Es decir No mejora La resolución No mejora La resolución Tampoco lo esperaba Sinceramente En una pantea tan pequeña El 1080 Tampoco es algo Que se vaya a aprovechar Mucho Cuando la gente Exige Una mayor resolución En una pantea tan pequeña De verdad Que es innecesario De verdad Poner más resolución En una pantea tan pequeña Es que no se aprovecha Es un gasto innecesario Tremendo Porque es una pantea muy pequeña No se nota la diferencia Prácticamente Es que no se va a notar ¿Y ahora qué va a ser? Tecnología OLED Es decir Se va a ver mucho mejor Menos Se va a notar Sinceramente Ahora El caso es que esto está Es el máximo Porque recordamos que Los juegos de Switch En portátil No todos llegan a 720 No todos llegan a 720 De hecho Hay muchos que no llegan A 720 Así que bueno Pues ok 64 GB LAN Salida de vídeo máxima 1920 x 1080 60 FPS Que esto no significa Que ahora todos los juegos En sobremesa Vayan a ir 1080 100 FPS No Esto es la resolución máxima Que pueden obtener Punto No hay más No hay más No hay más Salida de audio Altavoz de estéreo Ok El conector de audio Los sensores Temperatura Batería interna Capacidad de 4.310 Creo que es mayor Puede ser Quiero que es mayor Y por eso es más gorda Puede ser Habrá que verlo De 4.5 a 9 horas Con precios De igual 5 horas y media Y 3 horas de carga Después de todo esto Pues no Hay mucho que ver Realmente No hay mucho que ver Ok Menu home Vale Pregunta y respuesta ¿De acuerdo? Importante ¿Los juegos de Nintendo Switch Son compatibles Con las Switch OLED? Sí Obviamente Puede que la experiencia De juego Sera diferente Al utilizar Algunos de los accesorios Toy-Con De la serie Nintendo Labo Divido la diferencia De tamaño de la consola En la pantalla De Nintendo Switch Es posible Que haya títulos En los que la experiencia De juego Difiera Divido A la más característica De la consola Como por ejemplo El hecho De poseer Una pantalla Más grande Es decir Claro Al ser una consola Más grande El VR No va a ser compatible Claro El VR No es compatible Porque cuando Tú metías Tu Switch En los En los cartones Del labo A modo de gafas Y eso tiene Un tamaño Muy específico Entonces Ya no entra Ya no entra Claro Claro Igualmente A día de hoy A quien le importa Labo A quien le importa Labo Pero bueno Da igual Y esto También es posible Que haya títulos En los que la experiencia De juego Difiera Debido a la nueva Crétera De la consola Como por ejemplo El hecho de poseer Una pantalla Más grande Pues si Puede ser eso Por el tema Del labo Simplemente Por el tema Del labo Esto Importante ¿Es compatible La base De Nintendo Switch Con Puerto LAN Con Nintendo Switch Es decir Podemos poner El nuevo Dock En la antigua Switch Si Se puede Y es compatible Es decir Si os compráis El nuevo Dock Podéis meter Vuestra antigua Switch Ok Perfecto Menos mal La verdad Menos mal Es compatible Es compatible La base De Nintendo Switch Con Nintendo Switch También es compatible Es decir El dock Antiguo Sirve Para la Switch Nueva ¿Vale? El modelo Antiguo O sea El dock Antiguo Sirve Para la nueva Si La consola Es un poquito Más grande La consola Es un poquito Más grande Cuando veamos Las comparaciones Lo vais a ver Lo vais a ver ¿Los mandos Que ya tengo Los puedo utilizar? Obviamente Si Los mandos Joy-Con Incluidos En la consola Nueva Son los mismos Que los disponibles Actualmente Vale ¿Puedo comprar Tutos digitales Comprados? Si ¿Son compatibles Con Nintendo Switch Modelo OLED Los accesorios Que uso con Switch Normal? Si Ok Perfecto Vale Ahora Importante Vamos a comparar Las características Gente A comparar Las características ¿Vale? Y son mejores No lo van a decir Los Joy-Con Claro Es lo que he comentado Antes Que si los Joy-Con Son mejores En plan de Nintendo No te va a decir Ya no hay Drift Porque entonces Estarán confirmando Que en los antiguos Hay Drift Lo estarán confirmando Entonces no pueden Decirte que no hay Drift Pero yo espero Que no haya Drift Sinceramente De verdad Que lo espero Vale Modos de Juego Los mismos Modos de Juego Entre estos dos Pero bueno Programas compatibles Mandos Todo lo mismo La base Todo igual Ok Aquí hay una diferencia El tamaño 7 pulgadas 6,2 Y 5,5 Si os fijáis Resolución la misma Pero tamaño 102 102 242 239 Es más Larga Claro Es más larga Más ancha Así Algo así En horizontal Digamos Es más larga Es más grande Horizontalmente Pero por muy poquito Son 3 milímetros Son 3 milímetros Simplemente Pero que pasa Que a lo mejor Estos 3 milímetros Voy a verlo ahora Cuando veamos La batería A ver si sale Pesa más Pesa 20 gramos más 23 gramos más 23 gramos más Batería De 4 O sea La batería es La misma En el sentido De que Dura lo mismo Lo cual me sorprende Que dure lo mismo ¿Vale? Me sorprende Que dure lo mismo Porque la pantalla Es con otra tecnología Y la pantalla Es más grande Entonces Que dure lo mismo Me sorprende Y se puede pensar Ah Será porque El procesador Es mejor Sin embargo Yo creo que es Por la batería Que la batería Tiene más Miliamperios Vamos a buscar A ver Nintendo Nintendo Switch 2019 Batería Miliamperio MA sería O 4310 A ver Este es el nuevo ¿Verdad? A ver Por si acaso Aceptar Sí ¿Y cuánto era esta La nueva? Está por aquí ¿Dónde lo ponía Tío ¿Dónde ponía la batería? En batería interna Tamaño Peso Producción Segunda Tabazo Terminada Granera Granera Sensora Interna Batería Interna Ah Aquí 4300 Es el mismo Entonces ¿No? Es lo mismo ¿Será porque la OLED Consume menos Batería? Eh ¿Qué pantalla Consume más Batería O energía? OLED Versus LCD Por comprobarlo Yo entiendo que la OLED Consume menos Una pantalla OLED Consume menos energía Que una LCD Por eso Por eso Ya O sea Por eso Aguanto lo mismo Aunque sea una mayor pantalla Por eso aguanto lo mismo A pesar de ser una mayor pantalla Claro O sea No es Por mejora en el procesador De hecho Yo entiendo que Si hubiese una mejora En el procesador Realmente Que la gente sigue diciendo Que habrá una mejora En el procesador Si hubiese una mejora En el procesador También se vería una mejora En la batería Y no hay mejora En la batería No hay mejora En la batería Con lo cual Pues esto es La nueva Switch Claro Se apagan los piscales negros Para hablar batería Así Pues esto es La nueva Switch Una consola En mi opinión Enfocada Al juego portátil No tengo ninguna duda Que se enfoca En el juego portátil No No dicen Bueno El procesador Lo pone aquí El procesador Lo pone Aquí si no me equivoco Aquí lo pone PPU PPU-GPU Procesador Tegra Envidia Sin más Sin más Lo mismo que lo otro O sea pone Lo mismo que en lo otro Lo mismo que en lo otro Lo pone Entonces yo creo Que es el mismo Yo creo que es el mismo Delantero es Tegra X1 No sé Y este creo que es el O sea es que no No pone nada Porque si realmente Hubiese una mejora De procesador Porque la gente dice No pero es que seguramente Después anunciarán Que el procesador Es mejor Y los juegos Se ven mejor Y van mejor Y no sé qué Y por qué No lo han dicho Entonces ya O sea No tiene sentido Que no te Es decir Si tiene Más cosas que ofrecer Esta consola Tendrían que decirlo ya Tendrían que decirlo ya Es que de hecho Claro La mejora silenciosa Como tú dices A Etnebu Coño Cuando Nintendo Mejoró El procesador De la Switch Lite Lo dijeron directamente La mejora De procesador De la Switch Lite Que también Incluiría La Switch Normal A partir de entonces Entonces Dudo mucho De verdad Que vaya a tener Un mejor procesador O sea Lo dudo Muchísimo Muchísimo Sinceramente Lo dijeron Con la Lite Es cierto Pero con la de 2019 Creo que A menos En lo que viene siendo La página web También lo decían No lo dijeron En el anuncio como tal Pero en la página web Sí que lo decían Sí que lo decían Han confirmado Que tiene el procesador Del modelo De 2019 Es que Es que No sé Entonces eso Yo veo Una nueva consola Para el modo portátil Que esté a puta madre El precio Oficialmente Por ahora Según Game Es de 350 euros 350 euros Es decir 20 euros Más cara Que el precio Que el PVP De una Switch Y no más licoriente O sea Una Nintendo Switch En game En este caso Por comparar Que Speed En fin No he visto nada Hagamos como que no he visto nada Aquí está Azul neón 3.30 Y esta por 20 euros más 3.50 3.50 El precio Me ha ajustado Es que Está tan ajustado Tan ajustado Que por qué Coño No has Directamente Puesto Este precio Aquí Pon esto A 3.30 Tío Pon esto A 3.30 Y sustituyela Por esta Y quítate esta De en medio Quiero decir Tienes Mismo procesador Tienes Lo que es por dentro Es igual Lo que es por dentro Es lo mismo Cambias la pantalla Que la has mejorado Pues quita esta mierda De Nintendo Switch Que está anticuada Y pon esta Directamente Vamos a ver ¿Pondrá lo que Incluye? Es que no pone Lo que incluye Tío Es que En ningún lado Pone lo que incluye Y me da un miedo Eso A ver Por cojones Tiene que incluir El cargador O sea Por cojones Tiene que incluir El cargador No me gusta Nintendero Pero bueno Es que lo ha dicho Nintendo Confirma Que Switch OLED No incluye Mejoras De CPU O RAM Nintendo Ha confirmado A The Verge A la verga Que no hay cambios internos Importantes En la CPU O la memoria Nintendo Switch Modelo OLED No tiene nueva CPU O más RAM Que los modelos anteriores De Nintendo Switch Yo creo que La normal Se irán quitando El stock De las tiendas Poco a poco Puede ser Puede ser Puede ser Pero vaya Pero es que Es que Vamos a ver Si lo que van a hacer Es eso Que decís Que lo que van a hacer Es quitarse La otra De en medio ¿Vale? Para agotar El stock De estas ¿Por qué no pones Esta entonces A 330€? O realmente Es que Que no Que no Que no Gente Que no lo va a sustituir Que no van a hacer La de agotarse El stock Y ya está Porque si fuesen A hacer eso Bajarían El precio El precio De esta Bajarán Su precio Como hicieron Con la 3DS Bajan El precio De la original Esta la ponen Al mismo precio Y ya está Te van a vender Las dos Para sacar Más dinero Quiero decir Te están vendiendo Una consola Por 330€ La cual Tiene tecnología De 2015 Y después Tienes Esta Cuya mejora Es una pantalla De 2011 De la PS Vita Y te la ponen Más cara Es que No tiene sentido Es que Y más capacidad Que para mi Se queda corta Aparte que Le vendía bien Más capacidad Me está diciendo Que es que Le mete 32 gigas Más La pantalla Oler La tal Las mejoras Esas tontas Que tiene De acuerdo Y Si Y somos tan buenos Que solo es 20 euros Más caro Porque somos Muy buenos Así que solo es 20 euros Más caro Hombre Es que Es que Esto no tendría Que ser Ni más caro Es que Para empezar Esto tendría Que ser Mucho más barato Es que Es que Encima van De buenos Es que Van de buenos En plan De mira Cuántas mejoras Y solo son 20 euros Más caras Pero por favor Por favor De verdad Que es que Esto tendría Que costar 250 euros A esta altura Esto tendría Que costar 250 euros Y esto 300 No 350 Ni de coña Por la tecnología Que tiene Quiero decir Estaba hablando Que tiene una tecnología De un procesador De 2017 Y una pantalla De 2011 Y me lo quieres Vender Por 350 euros Es que no Es que no está bien Tío No está bien Tío No está bien Y si me ha pensado Para el juego portátil Simplemente Para el juego portátil Nintendo Si es más Sí Nintendo Una vez más Marcándose Un Nintendo Nintendo Nintendando Claro Nintendo no baja nunca Los precios De ninguno de sus productos Pero sabéis Por qué no baja los precios Porque venden Como churros Cuando les fue mal Con la Wii U Mira cómo bajaban Los precios Juegos a 45 euros Juegos a 40 euros Y te regalamos El Amiibo Cuando les iba mal Ahí sí Ahí sí que bajan los precios Entonces Eso de que No es que Nintendo No baja los precios Hombre Para qué los va a bajar Si no Es que no No lo necesitan Para vender igual O más Incluso Después 3DS 3DS Salió un precio Desorbitado En su día Se pegó una AUS de 3DS De lanzamiento Que flipas Al ver Nintendo Que no vendieron una mierda Al mes O a los dos meses Al mes fue creo Al mes La 3DS Se bajó de precio Casi 100 euros Casi 100 euros Bajó la 3DS de precio Cuando salió al mercado Al mes Y que hizo Nintendo Aparte de bajar el precio Pues que Aquellos que compraron La 3DS de lanzamiento Le regalaron 10 juegos de Game Boy Advance Por ser los embajadores De la consola Por ser los primeros Compradores de esa consola Esa es la Nintendo Que yo quiero Que si la cagan Y se equivocan Con algo El público Responda Sin comprar Los juegos Y sus productos Para que ellos vean Que están haciendo Las cosas mal Se equivocaron Con el precio De 3DS No vendieron una mierda Bajan el precio Y te regalan juegos Se equivocaron Con Wii U Tanto como concepto Como consola Como con todo Pues que hicieron Pues poner precios Adecuados Pero ahora Pero ahora Te sacan En 2017 Una consola En 2017 Con tecnología De 2014 Por ponerte un ejemplo 2014 2015 A este precio Y vende como churro Porque el concepto Es increíble Porque el concepto De esta consola Es increíble Como concepto Pero hermano Han pasado Cuatro años No puedes Seguir tirando Con una tecnología De 2015 En 2021 Esta era tu oportunidad Para poder aguantar Un poco más Y lo que has hecho Es incluir Una tecnología Que tendría que haber Incluido esta Que ya tendría que haber La venida incluida La incluis ahora Para subir un poco El precio encima No para tener El precio Que tendría que tener Sino para Es que Es lamentable Es lamentable Y esto va a vender Vaya que se va a vender Y esto va a vender Que flipas Obviamente que va a vender Yo mira que al principio He dicho que me la compraba Pero creo O sea Es que cuanto más veo de ella Menos la quiero Cuanto más pienso en ella Menos la quiero Es que ya No Es que no la quiero No la quiero Si fuese que En modo sobremesa Tuviese alguna mejora importante Pues entonces Si Pero es que no tiene Ninguna mejora importante Es que no me merece la pena Lo único que es verdad Que yo esta Switch La tengo ya cascadísima La tengo usada De cojones Digo pues coño Pues así le meto una paño Pero es que no No me merece la pena ¿Sabéis por qué Si me puede merecer la pena? ¿Sabéis por qué Si me podría merecer la pena? Os lo digo Porque me merecería la pena Comprarme Esa nueva Nintendo Switch Pues más Por piratear esta mierda Por piratear esta mierda de consola Para eso Ya esta Ya esta Sinceramente Sinceramente Pues pasa el Animal Crossing De ahí A la nueva Switch Cielo Ya esta ¿Sabéis decir? Tan sencillo como eso Pasa la nueva Pasa el ahí A la nueva Está feo Está muy feo Y ya sabéis Que yo soy el primero Que está en contra De la pelatería Soy el primero El primero Pero viendo esta mierda ¿Viendo esta mierda? Es que ¿Tú me dirás? ¿Para que me roben Ellos a mí? ¿Tú me dirás? No me compare con Fola Porque a ver En caso de que yo pirate esta No es para descargar aquí Juegos de Switch Aquí descargaré Emuladores De Game Boy Advance De Sí De Super Nintendo O cosas así O sea Aquí no voy a piratear Juegos de Switch Porque eso no Eso Eso sí que no me parecería Del todo bien Obviamente Eso no Yo los juegos de Switch Los voy a seguir comprando Los que yo quiera Y los que me gusten No voy a piratear Ningún juego de Nintendo Switch Lo que voy a hacer Es emular La Game Boy Advance O la GameCube Por ejemplo O la Nintendo 64 Simplemente Claro Es eso Imanol Es justamente eso Yo lo que voy a hacer Es Comprar los títulos Que me interesan De Nintendo Switch Para la nueva Switch En todo caso Y la antirropa Para emular Game Boy Advance O para emular Lo que me dé la gana No me parece bien Lo que está diciendo Lo de la piratería Aunque no sean Juegos de Switch Bueno Supongo que es un poco Al modo de ver De cada uno ¿No? Quiero decir Yo no No voy a hacer Que Nintendo pierda dinero Es que yo no voy a hacer Que Nintendo pierda dinero Porque si pirateo Juegos de Game Boy Advance Por los que Nintendo No saca ningún beneficio No estoy Es que no les estoy quitando nada No les estoy quitando nada Es así Es así ¿Qué crees que en caso De celebración De aniversario de Zelda Le hagan una visión especial A la Switch OLED? Depende de cuando salga El Zelda Supongo Pero lo veo raro Lo veo raro La verdad Comprándolas Revalorizadas por las nubes Y aparte de eso Pau El hecho de que si compra Algo de segunda mano Revalorizado Nintendo tampoco Se lleva dinero ¿Sabes? Nintendo tampoco Se lleva dinero ¿Qué quiero decir? Nintendo no se lleva dinero Ni con la segunda mano Ni con la piratería Entonces Claro Es eso SkyBell O sea Con los juegos de Nintendo Switch De verdad que No planeo Piratearlos Primero Por respeto No a Nintendo Sino a los desarrolladores De esos videojuegos Pues a gente Que ha hecho esos videojuegos Y que pueden tener ilusión En que la gente Compre ese videojuego Obviamente Por ello sí ¿Pero por Nintendo? Venga hombre ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? Lamentable 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 Los voy a reunarse Los voy a reunarse Yo estoy Muy descontento Simplemente Me parece Es que ya no estoy hablando De que tendría que tener 4K O tendría que tener 1080 la pantalla portátil O tendría que no sé qué No, no, no O sea No hablo de eso Yo no esperaba 4K Yo no Es que no Lo que me quejo Es que me quieran vender Por una tecnología tan antigua Por ese precio Por ese precio A mí me da igual Que no tenga 4K Si yo no juego a 4K Nada Yo ni siquiera tengo una pantalla 4K Para mi monitor No la tengo Me da igual el 4K Es que me la suda muy fuerte Pero no me lo vendas Como si fuese a jugarlo en 4K ¿Sabes? No me lo vendas como si Fuese a jugar en 4K Porque 350 euros Es para jugar en 4K Te quiero decir Porque vamos